lo advertí para que después nos digan por qué fue lo que le dio a Manolo yo no debí venir hoy, pero voy a hacer esta encuesta que va a poner a prueba pero tú estabas listo para venir, tú estabas listo, porque a la hora por lo que traigo hoy, pero a la hora que fue que se confirmó a la hora que se confirmó, no, el agüero como siempre es el más eficiente porque tú eres el mejor empleado de la empresa, de RCC, según Don Antonio y yo para que ustedes puedan hablar, es bueno que las parejas hablan tuve hablado con Don Antonio, estuvimos haciendo un ranking de la empleomanía de RCC, Don Antonio y yo somos socios, esto es organizado me dijo que estás tú, Jochi y Eury Cabral en el top 3 lo acepto con humildad en el top 3 tú le dijiste a Antonio, tú no le dijiste si le entró a la tienda del mañanero no, 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 yo le pedí un regalo no es, no es, no es, no es, no es chacharilla de verdad, sí, sí, pero no estamos comprando no, 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 pero es verdad, esta es la marca no, a mí no me respeten, pero respeten mi marca es cierto, es cierto a mí no me respeten, nunca me respetan bien, todo el mundo sabe que pueden ser o instrumentos para promover candidatos o pueden ser también instrumentos científicos de medición de intención de voto real yo ahora mismo no sé realmente cuál es la verdad de las encuestadoras del país incluso propongo que Proconsumidor intervenga a la mayoría porque no puede ser que Checheo tiene 60 en una encuesta y al otro día Checheo tenga 30 en otra encuesta no, pero que eso no es así no, 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 no no es cosa que hay en un margen de uno o dos entonces, la pregunta cuál el margen de error pero no puede ser lo que pasa es que regularmente la ficha técnica no se muestra pero en la ficha técnica se explica todo Y además, hay gente que ha estado abajo en todas las encuestas y sigue abajo. Exacto. Aquí vino Michael Matos en enero, no sé si lo recuerdan. Un joven ahí, muy brillante, brillante. Y él explicaba que las encuestas, hay un eco terrible, hay un eco terrible, José Antonio, que las encuestas son fotografías de momento. Sí, eso es cierto. Una fotografía de un momento. Eso no quiere decir que ese sea el futuro, porque el futuro no se predice. Tienes una fotografía de ese momento. Hubo un momento en enero, lo vamos a decir en el bochinche. No mate, no consuma material del bochinche. Otro momento en marzo y hay otro momento ahora, eso es todo. Ya, eso es normal, eso es normal. Pero la pregunta mía es, ¿se puede todavía creer en las encuestas de este país o son un engaño? Es el debate. Es el debate. Las encuestas de este país, ¿se puede creer o son un engaño? Yo creo 100%. Vamos a tirar las promos de los teléfonos y después damos la opinión de nosotros. No, no, no. Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión? Que somos pocos hoy. Mi opinión voy a dar. Oiganme, ¿qué sucede? ¿Te puede extender? Yo, como decía ahorita y adelantaba, entiendo que el proconsumidor debe certificar la mayoría de las empresas encuestadoras del país. Y que luego de pasar a las elecciones, las encuestadoras que fueron una estafa deben ser intervenidas y cerradas, por lo menos en el país. ¿Por qué? Porque es un producto, las encuestas se están convirtiendo en un producto personal que intenta venderse como un producto objetivo. Se están tomando a la mayoría de las encuestas para vender embutes de la mayoría de los candidatos. Embutes. Mentira. Estafando al votante. Porque es una estafa al votante. Es estafar al votante, tú venderle como objetivo y real, como un periodista falso que se hace creer que él es objetivo y está promoviendo un candidato. Tú puedes promoverlo abiertamente. Es un derecho que tú tienes. Ahora, no debes fingir, hacerle creer al público que tú estás dando una noticia veraz cuando tú lo que estés manipulando. Entonces, las encuestas se suponen que son mediciones científicas que reflejan una verdad del momento. Pero una verdad del momento. Del momento. Aunque sea del momento, pero una verdad. Pero no puede ser que Moñeño, hoy tiene Moñeño 60 y Moñeño al otro día en otra encuesta, aparece Moñeño con el contrario 60 a él y él aparece con 30. Están estafando. La mayoría de las encuestadoras están hablando embutes. Se están midiendo a favor del que la contrata. Entonces, no puede ser. Es un engaño que nos digan la verdad. Por lo que consumidor debe intervenir la mayoría de las encuestas. Yo difiero de ti. Engañando al votante. Yo difiero de ti. Lo que pasa es que la gente con las encuestas tiene una percepción de que los resultados son fijos. Y vos le hablabas ahorita de que las encuestas son muchas veces del momento. Si ustedes se fijan en el panorama que ha ocurrido, por ejemplo, con candidatos pequeños. Nunca una encuesta ha dicho que Guillermo Moreno tiene un 90%. Exacto. No, 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 porque es muy obvio también. No, no, pero espérate. Oye, y no es explícito. Pero te voy a decir. Todas las encuestas rondan entre Leónel Fernández, Luisa Binader y Gonzalo Castillo. A que ninguna encuesta le ha dado un 40 a Leónel. Porque no somos tontos. No es posible. Es que ni Leónel la contrata. Pero te estoy diciendo. Entonces, nosotros tenemos por lo menos cinco firmas encuestadoras que son serias. Serias en el resultado. No diga que por qué es de fulano o no. Todo el mundo sabe aquí lo que pasó cuando se suspendieron las elecciones de febrero. Cuando hicieron la primera encuesta, ¿con cuánto salió el PRM? Porque en un sentir del momento. Ahora, eso no quiere decir que más adelante ya pasaron las municipales. Ya el panorama es otro. Puede cambiar incluso. Los números de hoy por un accionar de cualquier candidato pueden virarse mañana mismo. Yo te voy a decir, yo te voy a decir, yo te voy a decir, en mi caso. Yo contrato encuestas desde que entré en la política, ¿verdad? He hecho estudios de mercado. Eso es lo más efectivo que hay. Lo que pasa es que hay muchas variables. Te lo digo por mi caso. Yo salía el número uno con intención de voto y quedé el número dos. El que salía en mi encuesta, número cuatro, quedó número uno. ¿Por qué? ¿Se equivocó la encuesta? No. El voto mío era un voto espontáneo, de preferencia. Que salió el número cuatro en mi encuesta, que quedó número uno, tenía mayor movilización de voto. Exacto. O sea, el tipo tenía, como era mi primera elección, yo no sabía. El tipo tenía el know-how de cómo es la vaina. Busca a la gente la vaina. El tipo tenía la vaina. ¿Se equivocó la encuestadora? No. No, ahí no. Porque en ese momento, esa era la realidad. O sea, el día D, había uno más, que yo no me lo sabía. Había una logística. Y King Kang. No. Inexperiencia. No, pero te lo llevo a las de ahora. Lo que aparece, dejen su... ¿Por qué ustedes amanecieron nerviosos hoy, queriendo desacreditar a esa encuesta? Porque esa es la línea de hoy. Esa es la línea. Las que te bajaron. Esa es la línea de hoy. Esa es la línea. Si tú dices que esa gente me bajó esa línea. Esa es la línea. Cuando tú oigas lo que yo voy a decir en el Uchiche, tú dices... Esa es la línea. Ah, pero ese se viró. Se viró, no. Esa es tu línea. No, que tú estás jugando... Exacto. Que tú estás jugando al crossover. No, no, el nuevo juego. El público incluso lo va a decir... Ah, pero ¿con quién estamos? Porque te conoces, la verdad. No, porque... No, porque tú eres de los mejores jugadores. Tira bandeja a la derecha, pero tíra a la izquierda. A las dos manos, eres ambidestro. La baja a noventa con la derecha y a ochenta y ocho con la azul. Todos sabemos. Pero déjame terminar de decir... Dale, dale. Tu línea de desacredite de las encuestas de hoy. Dejen el nerviosismo. Que eso es simplemente un momento. Exacto. Estamos en un momento diferente al de enero y diferente al de marzo. Mastica hielo. Explícame lo siguiente, entonces, Boli. ¿Cómo es que un candidato... Por ejemplo, vamos a poner a Binadel. Él aparece ayer en una encuesta con cincuenta y tres. Y hoy en otra encuesta con treinta y nueve. Mi amor. De ayer para hoy cambió el panorama. Son encuestadoras diferentes. Son encuestadoras diferentes. Es lo que te digo. Cada encuestadora está dando un número con lo que están engañando. No, no engañan. Te voy a explicar. Porque yo puedo entender que cambia en tiempo. En un mes cambian las cosas. En quince días. Pero de hoy para mañana... Son encuestadoras diferentes. Metodologías diferentes. Yo no desacredito a ningún encuestador. ¿Y algún encuestador que está engañando a la gente? Yo creo que no. Yo creo que no. Si hay muchas firmas encuestadoras que están engañando a la gente al servicio del que la contrata. Déjame explicarte. Déjame explicarte para que tú veas que no es eso. Primero, Boli. ¡Cobardes! Allá va el populismo. Como tienen miedo, interés. Yo no tengo interés si no me interesa aquí. Que gane el que gane y que nos lleve al diablo. No. ¡El que vaya a ganar, que gane! ¡Y que nos acaban de llevar al diablo! ¡Te dejaron afuera! ¡Te ganen ya! ¡El que vaya a ganar! Te voy a explicar. Te llamaron. Con estos nervios no podemos vivir. Reuniones y reuniones. Reuniones y reuniones. Yo hablé ayer de nuevo por ti, pero me dijeron, ¿no? Está del otro lado. Le dije, no. Le dije, no. Y del lado que dicen que estoy. Ahora no cogen ni la idioma. Y no responden los mensajes. Diablo, pero aquí está el falsaje en todos lados. Oye, te voy a explicar qué pasa. Miren, no se comprometan con nadie, mis hijos. ¿Eh? No, hombre. Oye, ¿qué va a hacer? Usted va a ir el día de la votación. Usted vota y ahí mismo rompa el voto. No, no, no. ¡Rompa! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! Atención, Junta Central. ¡No falsaje! Junta Central. Está llamando al caos, Manolo. Está llamando al caos. Yo no debí venir hoy. Mira, que te iba a explicar ahorita que se dan dos factores que son muy diferentes. Primero, las fechas. Porque que tú hagas una encuesta hoy y mañana salga otra, no quiere decir que fueron hechas en el mismo margen de tiempo. Exacto. Lo que lo hagamos ahorita. Y segundo, no es lo mismo una encuesta, por ejemplo, del PRM en Herrera, que una encuesta del PRM en Villamella. No, bueno, compren argumentos que a ustedes se les acaban. No, no, pero es así. Entren a Amazon y compren argumentos que a ustedes se les acaban. No, mira, es así. Óyeme, es así. Sí, por eso, no desacredites de la encuestadora. Pero es la verdad, están engañando a la gente, la mayoría de la encuestadora. No, es lo que él te está diciendo. Por ejemplo, hay zonas que son PRM en esta. Normal. Bien. Entonces, ¿qué tú haces? Haces la encuesta donde tú sabes que va a salir favorecido. Exacto. Y por eso tal vez sale más para arriba. Normal. ¿Me entiendes? O sea, no es la encuestadora. Tiene que ver la ficha técnica. Es que a ti te gusta hablar sin saber. Y es que nunca ha visto una ficha técnica tampoco. ¿Tú has visto ficha técnica? ¿Cómo que no sabes eso? Sí, escucha a Martín Esposo que sabe de eso. Esa es la referencia. ¿Sabes? 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 ¿Se puede creer en las encuestas del país o son un engaño? Ahora son malas. Ahora son malas. Ahora son malas. Esa es la línea de hoy. No, no. Comunícate con nosotros al mañanero. En el 809-333-157. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Repite la pregunta, Manolo. Las encuestas que se hacen en el país, ¿se puede creer todavía en ellas o son un engaño? Adelante, mañanero, buen día. Hello. Dice la leyenda que siempre la primera llamada no entra. Hello. Adelante, mi brother. En cabina estamos hoy. Na que na. Na vaina viene bien. Tell me fast. Buenos días y saludos a la cliente de Cleveland, cabrero. Hey, desde Cleveland. Extraño Cleveland. No está bien. Ja, ja, ja. Mira. Yo estoy de acuerdo con el presidente de los ratones. Ay. Manolo Sué. Yo creo que... Siempre he creído, no desde ahora. Que las encuestas obedecen a quien lo contrata. He visto pocas encuestas, ahora, en el grupo de americanas que sean independientes. Y, obviamente, si un patrón te contrata, lo más lógico es que tú le des la razón a quien te está dando de comer. Y las independientes que dan los resultados. Y ha sido así desde el siglo de los siglos. No, no, no. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y te lo digo porque yo he contratado. Pero, Pati. Y la hacen... No, espérate. Ellos la contratan. Exacto. Le dan los números reales. Y dicen, ok, estos son los reales. No. Y publican los maquillados. No. Maquillados. Es que no, no, no. La mayoría publican los maquillados. Oye, ¿qué pasa? Dentro de una encuesta hay preguntas que te favorecen y preguntas que no. Exacto. Tú publicas las que te favorecen. Sí. Y las otras están ahí. Te lo digo porque yo he tenido encuestas con cosas negativas mías y esas yo no las publico. No sé. Yo publico las buenas. Pero no quiere decir que las malas no están ahí. No la encuestadora. No desacredite empresas serias. El primer lugar más ancho del mundo es el de Tepay. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hay tantos disto en primer lugar. Ese es el más ancho del mundo. El primer lugar más ancho del mundo. Ay, hermano. No, la línea de hoy. Todo el mundo está en primer lugar. Adelante. Ayúdame ahí, boli. Dime. Guillermo Moreno salió con 40% con la encuesta. ¿Yo puedo creer en eso? ¿Dónde está esa encuesta? ¿Cuál encuesta? Dime cuál. Bueno, al inicio él tenía un 40% con la encuesta. ¿Pero dónde? Dime dónde. Búscala. ¿Cómo que dónde? Hablador del diablo. Hablador. Oye, hasta él se rió. Hasta él se rió. Hello, buen día. Hello, buen día. Hello. Ese televisor que hay que bajar. Dale. Igualita de coherente que Manolo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Las encuestas dominicanas son igualitas de coherente que Manolo. Cuando le conviene y cuando le da la gana. Sale a relucir de él y de las encuestas lo que conviene. Ay. Ay, Manolo. Y tú que has descrito muy bien al ratón. ¿Qué tú crees que le conviene a él? Ay, ella está reyendo. Me duele que ella está dándome la razón. No, te está comiendo. Te está comiendo. No, está diciendo lo que yo he dicho. Que yo soy coherente cuando me conviene. Y es verdad. Y no te da vergüenza. Las encuestas son objetivas cuando le conviene al cliente. ¿Y cuál encuesta te ha engañado a ti? ¿Cuál encuesta te ha engañado a ti? La mayoría de las encuestas están engañando a la gente. ¿Qué no es engañando? Engañando a la gente. ¿Pero te han engañado a ti? ¿Cómo que me han engañado? ¿Te han vendido un sueño? Ay, engañan al votante. ¿Quién te vendió un sueño? ¿Quién te vendió un sueño? No, no, no. Engañan al votante. Las encuestas no. ¿Qué te dijeron? Ven conmigo que estamos seguros. ¿Quién te engañó? Al contrario. Ellos creerán que esta encuesta yo la traje. Este debate yo lo traje. Para favorecerlo a ellos. No. Es que yo creo que... Vengo observando hace mucho que las encuestas en este país y todo el mundo, o sea, que son leyenda urbana. Fíjate que la mayoría de la gente te dice así. Escribe la paliza y dile que sí, que pusiste el tema. Sí, paliza. José, mándale este videísta. Yo creo que así mismo. En el bochinche, ¿tú notas cómo yo voy a hablar? Yo espero. Hello. Así mismo yo espero. Ay, este sí sabe de encuestas, Peyo. Bueno, de mejores. Dígamelo, Peyo. Mira lo que pasa. Yo tengo un primo que le dice Yungula. Él iba como cuarto vocal de la Junta Vecino del Barrio y contrató tres ratonazos. Y si es una encuesta, pues el tipo quedó como segundo vocal. Esas son las encuestas adoras de este país. La mayoría es un engaño. Increíble. Oye la pregunta. Ven para conectarte. No hay ni referencia. Hale la pregunta. Hale la pregunta, Philly. Antes era la galo. ¿Y el clínico de eso? ¿Pero todas coinciden en lo mismo? Dale, dale. Hale la pregunta, Philly. Dame la pregunta. Según tú, ¿qué es lo que dicen todas? En su momento han dado a un candidato por su momento arriba y ahora no. Esa ha sido la temática de que recargaron las elecciones. ¿O ha cambiado? Tú dices que ha cambiado el panorama. Porque ha cambiado el panorama. O sea, ¿quién estaba arriba? Ya, ya, señores. Estaba Luis. Estaba Luis. Sí, arriba. Y ahora Luis está... No, sigue arriba. Sigue arriba, pero ya casi en un empate técnico. Por eso es la realidad. ¿Sigue arriba? Luis sigue arriba. Dime, Philly. Philly, dale la pregunta. No te pude, yo sé. Las encuestas en este país. Ajá. ¿Se puede creer en ellas o son un engaño? Bueno, es que todo obedece a un momento de la encuesta. Todo obedece a un lugar. O sea, porque hay lugares en los que hay referencias de votos. No te agarró. Me agarró, pero me lo fui metiendo. Pero es que es lo que tú quieres. No, pero de verdad, hermano. La gente que debió agarrar un tapón. Pero ¿por qué? No dejó llegar hasta aquí. Pero ¿qué te ha hecho? No, vea, si no podemos. Pero es que ha habido... ¿Por qué desperdiciaste ese tapón? No, no sé. Hay momentos en... Mira, yo he estado en encuestas también, porque acuerda que yo fui candidato por el Movimiento de Conciliación Nacional. Exacto. Ese sabe, por experiencia. Ese sabe. Yo lo pongo. Ese sabe, sabe. Pero yo estaba ahí. Tiene una experiencia que tú. Oh, pero ven acá. Tú no ha sido candidato. ¿Dónde tenés que usted era candidato? Del Movimiento de Conciliación Nacional. Él era candidato de un movimiento donde el presidente sacó menos votos que la pirata de Reído. Oye, esto. Él le preguntó al candidato de Reído. ¿Y cómo te lo hiciste? Yo no lo crezco. ¿Qué hablo? Él lo felicitó. Él te fue bien. Entonces, dale, Fili, dale. No, eso es lo que pienso, que obedece a unas circunstancias, a un lugar, a un momento, al tiempo en que se hizo la encuesta del registro, el lugar también. Habíamos hablado de eso, pero lo más importante es saber que eso puede cambiar, precisamente por el desempeño de los candidatos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Que cambió el panorama, entonces? Ha cambiado muchísimo. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo estaba el panorama? Acuérdate que había un descontento general porque el gobierno aparentemente no tenía acciones que fueran directamente al pueblo, pero con aquello de la pandemia y el despliegue que se ha hecho, el manejo de la situación, de hecho, estamos como número uno de manejo de la pandemia a nivel general en Latinoamérica, incluidos todos los países donde hay presidentes que tienen una alta valoración, y eso no es un relajo, porque eso es el relajo. Queremos aclararle al presidente que en este momento está hablando aquí, el speaker del Penco. No, 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 pero ¿por qué los políticos? ¿Y si tengo el candidato de Guillermo Moreno? Es lo que está diciendo en un objetivo. No, yo soy de Guillermo Moreno. No, no, pero no mencionen candidato porque entonces contamina. Pero yo siempre sigo, yo siempre sigo, yo siempre sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, sigue diciendo, sigue diciendo, la pregunta. Yo aquí no puedo venir a promover a nadie. Es cierto, tú eres objetivo. Sí, ¿objetivo qué? Yo sigo. Objetivo, objetivo es una, pero objetivo es una. Yo quiero que ustedes mantengan ese discurso cuando yo hable. ¿Cuál es la pregunta? Las, los trapos de encuestas que se hacen en el país. Son empresas privadas y serias, ¿viste? ¿Cuáles? Todas, todas, todas. Todas, todas. Está bien, sigue hablando. ¿Cuáles son serias? Y se rigen, se rigen por lineamientos internacionales. Muchas. Sí, porque están, ¿a cuáles tienen nombre de fuera? Exacto. Esa gente supervisan eso y supervisan su nombre. Pero dejen a Objetivo Sula que diga. Aló, aló, la gente que hable. Hey, Mañadero. Dale. Soy Mongarse de New Jersey. Oye, hermano. Dale, brother. He trabajado en encuestas. He trabajado, trabajé con la Galua ya. ¡Ay! ¡Ay! Óyeme, Manolo. Te voy a hacer una encuesta a ti con dos preguntas y tú a ver cómo cambia la respuesta. ¿Quién tú crees que tiene más experiencia para gobernar? Si te hago esa pregunta, puede que me responda Luis Abinader. Y si te hago la pregunta que dice, ¿quién tú crees que ha resuelto más ante la crisis? Luis o Gonzalo. Tú me vas a responder, Gonzalo. Y ahí mismo, el mismo votante, la misma persona, que puede cambiar de parecer en el mismo momento defendiendo la pregunta. Apréndete eso, papá de ratón. ¡Ey! ¡Yandre! ¡Un aplauso, hermano! ¡Manolo! Y él lo sabe. Hay preguntas condicionadas que te cambian la encuesta entera. Si tú comienzas con esa, ya después que tú dijiste, el que mejor ha trabajado es fulano, es el que vota. Lo que pasa es que lo que dijo fue el presidente de ratones. ¡Ah, papá! Nadie sirve si no... No maltrata al oyente. No lo maltrata. Compró un poloche tuyo, malagradecido. Esos son los que compran poloche. Del programa La Voz del Ratón. Otro más. ¡Cómo agresiva el programa! La Voz del Ratón. Después, no te estás quejando. ¡Ey! ¡Compró un poloche de Nulier Ciel! ¡Ey! Compró un poloche. Su opinión hay que respetar. ¡Hello! ¡No! ¡Hello! ¡Buen día! Me merece mi respeto. ¡Hello! ¡Buenos días! ¡Mi amor! ¡Hello! ¡Sí, mi amor! ¡Habla! ¡Saludos desde Bélgica! ¡Desde Bélgica! ¡Ehm! ¡Sí! Por primera vez estoy en desacuerdo con Manolo. ¡Ay, Manolo! ¡Usted es muy malo! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos, y nosotros los dominicanos, tenemos la mala costumbre de menospreciar a nuestra gente. De menospreciar quienes están haciendo las encuestas son dominicanos, señores, básicamente. ¡Es verdad! Entonces tenemos que apoyar, tenemos que apoyarnos, señores. De verdad. No podemos estar menospreciando a nuestra gente. ¡Es que, Manolo, ¿cuánta conciencia? ¡Wow, wow! ¡Tenía que ser nada! ¡No, mi doña no! ¡La está poniendo vieja! ¡Que a ti te gusta disminuir al pueblo! ¡Este cree que un brazo! ¡Y aquí se está discriminando! ¡Porque salió de Gualey! ¡Porque salió de Gualey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Como ya dice! ¡No! ¡Estamos hablando de un instrumento científico! Que se supone que debe ser objetivo. Que dices que el dominicano no sabe hacer encuestas. O sea, el que sale a la calle... ¡Wow, Manolo, qué triste! Yo no he dicho lo dominicano. El que sale a la calle, entonces no sabe. Nosotros lo que no sabemos es hacer premios. Pero encuestas se pueden hacer. Es premios que nosotros no sabemos. No se le ha acabado. No se le ha acabado. No, y debía la información. Yo siempre he dicho, el presidente debe prohibir por decreto que aquí se hagan premios. Los premios también. ¿Usted quiere premios? ¡Hágalo usted! Última. Los premios son una fiesta privada. No, es que es una realidad también de las personas que viven. Adelante. Sí, hace unos días yo llamé diciendo lo mismo. El panorama había cambiado. La encuesta tiene razón. Manolo me dijo que yo lo estaba politizando. Que éramos oyentes políticos disfrazados. Y hoy se lo estamos demostrando. Manolo. ¿En qué convite de campaña tú estás? Manolo. Manolo, estás acorralado. Ey, quítate la máscara ya. Hay equipo de interactivo que le dan celular para que llamen. Aquí eso nunca ha pasado. Eso nunca ha pasado. Respeta a la audiencia del mañanero. No, no, no. Pero no es aquí. No es aquí. No es aquí. Es que ellos llaman a todos. A mí me tiene que respetar todo el mundo. ¿Qué es lo que te van a respetar? ¿Y por qué yo te he respetado? Me lo ha ganado. ¿Me lo ha ganado o qué? Me he ganado que me respete. Soy el único que es honesto. Soy objetivo cuando quiero. Te dejaron fuera. Soy poderoso cuando me den maldita ganas. Te dejaron fuera. Te dejaron fuera. Pero no como ustedes que viven. No, no me... Ya lo, bro. Ya han fallado. No, no.